Tal como anunciamos desde el principio, participa Sevilla una vez decidido, después del día 24, que teníamos ya tres consorrales y que no tendríamos tampoco la posibilidad de gobernar, para nosotros lo más importante era conseguir que se cumplieran una serie de medidas, una serie de compromisos que le dieran un giro a las políticas municipales, un giro de 180 grados. Nosotros teníamos una serie de prioridades, que siempre hablábamos de ellas, como el Plan de Rescate Ciudadanos. Hay una situación de emergencia social grave en la ciudad de Sevilla, una situación de desigualdad ya insostenible. Y nosotros lo que dijimos siempre es que haríamos además un proceso de manera muy abierto, muy participativo, con toda la ciudadanía de Sevilla, en el que se han realizado muchísimas asambleas de barrio, muchísimas asambleas con movimientos sociales, en las que finalmente elaboramos un documento con 81 medidas. La segunda fase fue una fase de diálogo con las diferentes fuerzas políticas, nos sentamos a hablar con todos los partidos, pero fue con el Partido Socialista que aquí se queda un poco, aquí podéis ver reflejado, que son los que han ido con un compromiso más firme. ¡Gracias! ¡Gracias!